Dos derechas Ahora sí, Vito Y necesitan tres Tres aquí, tres aquí Izquierda 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 Con tres Encima del Bosu Con dos derechos Dos izquierdas Cuando se miren Con tres ¿Listo? ¿Listo? Para abajo Con rebote Dos bolas ¿Venga? ¿Venga? La mano derecha Esa es buena ¿Venga? 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 Tres. Sobre BOSU con dos. Con dos. Con tres. Con dos. Con dos. Si, si, si… Vale. Vale. ¿Listo? Sí.